Fue en este vehículo placas particulares que dos investigadores y un cabo de la Policía Nacional Civil fueron emboscados por al menos cinco miembros de estructuras criminales. El resultado, un agente fallecido identificado como Marco Antonio Carranza Chávez y otro que resultó gravemente lesionado. Un equipo del área de inteligencia venían desplazándose y fueron atacados por un grupo de pandilleros. La estructura que operan en esta zona, ellos repelen el ataque, ellos iban a dejar una documentación, es decir, en este momento todo nos lleva a suponer que el evento fue circunstancial. Los hechos ocurridos en San Marcos, en la colonia Santa Fe Calle Alguaje, se dan a menos de 24 horas que otro equipo policial fue atacado en Quesaltepeque. Aquí, un agente resultó con lesiones. La noche, dentro de un microbus, se conducían unos sujetos, miembros de pandillas, hoy ya comprobamos que son miembros de pandillas, y fueron intervenidos por una unidad policial nuestra. Lamentablemente, estos sujetos abrieron fuego contra nuestra unidad, se dio un intercambio de disparos, en ese intercambio de disparos, un compañero nuestro salió herido de las dos piernas. A esta hora, él se encuentra estable, afortunadamente, pero salió con esas dos lesiones, y producto de ello, fallecieron tres pandilleros. Uno de ellos se encontraba al interior del microbus y otros afuera. En lo que va del año, las autoridades han incautado más de 2.000 armas de fuego, de estas, unas 500 son armas largas. La policía es consciente que las pandillas tienen un especial interés de hacerse de armamento. Juro que hay un interés de las pandillas de obtener armas de fuego de todo tipo, en un mecanismo de goteo, con una o dos armas que pudieran estar introduciendo de esta forma. Es decir, no lotes grandes, pero sí poco a poco. Entonces, esa es una parte de diferentes lugares, de, bueno, por nuestras fronteras, y sobre todo por Honduras y Guatemala. Con los últimos ataques registrados contra policías, las autoridades registran 30 bajas. Solo en 2015, 65 policías murieron a manos de pandilleros. ¡Gracias!